muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Star Wars Jedi Fallen Order y estamos otra vez en Dathomir después de conseguir la piedra kyber que logramos en Illum y poder recuperar la nuestra espada además de conseguir ahora la espada la espada doble vale también podemos separarla y hacerla dos y bueno nos encontramos donde Dathomir porque hemos de volver ahora sí a la tumba a enfrentarnos realmente a la prueba que no podemos superar enfrentarnos a nuestro pasado y hacia allí vamos sin pensar mucho la verdad vamos por aquí ves ahí está el Astrium o sea hacia allí iremos que si no me equivoco por aquí se podía ir a mirarlo bien no por aquí no bien Bien. ¡Joder! ¡Pesaditas, hijo! ¡Pesaditas, hijo! Si llega a eso. Voy a pasar. Creo que lo sé ya. Ahora lo descubro. Ahora si lo tiro aquí... No, aquí. Por fin. Mira. ¿Ves? Y encima me sube en la vida. Aquí había alguien. Genial. De fuera. No era de este planeta. ¡Joder! ¡Qué pesadas! Adiós, pingadas. La casa, cancinas. Vale, pues es por aquí. Vamos a ir a la tumba directamente. Vamos a ir. Vamos. Vamos. ¿Tengo algún nivel de habilidad más? No, no voy a descargar porque no los voy a encontrar otra vez. Voy en la deprisa. No, no voy a descargar. No, no voy a descargar. No, no voy a descargar. No voy a descargar. Pero tío, no esquivo nada. Comienza. No es más dinero para mí. No, no voy a descargar. Toma ya. Cazador derrotado. Me estaban esperando bien. Voy a descansar aquí. Y antes de irme hasta aquí, voy a probar lo que no logré el otro día. Estaba lleno de peña. Voy a intentarlo. Me quedé con las ganas, pero me mataron. Y había el bichaco ese que ya nos lo cargamos. Vamos. 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 Ya. Vamos. Vamos. ¡Venga, hombre! ¡Ah, qué! Vale. ¡Vale! ¡Bien! ¡Lánzame un estimulante, colega! Bueno, lo hemos conseguido. Me quedé con las ganas de ver qué había aquí. Que seguramente no habrá nada importante, pero... ¡Buen trabajo, BD! Esta vez lo hemos pillado. Sí, vamos a echar un vistazo. Mira, un nuevo poncho. ¡Hostia! ¡Joder! ¿En serio? Todo el rollo que he hecho para esto. A ver. Aquí abajo no habrá nada, ¿no? Creo que aquí lo que hacemos es dar la vuelta, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Había otra! ¡Había otra! ¿Quieres echar un vistazo? Siempre encuentras lo mejor. Nuevo atuendo adquirido. Corajido. Anda. Está guay. Este no lo había visto. A ver. Vale, no se ve muy distinto, ¿no? Del otro. Sin poncho se puede. A ver. Es esto. A ver. Ahora, no es como vuelvo, ¿no? Por aquí. Ahora. Valió la pena, ¿eh? Hacer esto. Valió la pena. Este es para un estimulante más, ¿eh? Y además con esto me lo recarga, ¿no? Supongo. Mira. Como hemos conseguido cinco en total. ¿Vale? Ah, sí, ¿ves? Vi al de estimulantes. Uno más. Vale, perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a descansar. Y además tenemos un punto de habilidad más. Tenemos dos. Con lo cual podemos hacer algo más. ¿Y a dónde iremos? El poder de la vista. Los viales de estimulantes recargan por completo el medidor de fuerza. Ahí vale tres. Voy a esperarme, ¿eh? Porque creo que vale la pena este, ¿eh? Voy a esperarme y vamos a subir este. Y luego ya iremos a por los otros. Ah, el medidor de fuerza aumenta. Este también es bueno, ¿eh? Ah, va. Valió la pena. Bien. Nos hemos reforzado bien, ¿eh? Con este paseíto que la otra vez nos salió bien. Vale, y ahora sí que vamos a volver a intentarlo. A ver si esta vez sí que podemos cruzar bien. Es la misma prueba. Has cometido un error volviendo desarmado. No lo estoy. ¿Crees que esa espada láser te convierte en Jedi? No. Luchar contigo. Los recuerdos que me atormentan desde Brack. No volveré a huir nunca más. Veamos entonces a qué clase de muerte te conduce tu valor. Impresionante. Pero es el poder la respuesta. Ah. La pérdida ya es parte de mí. Honraré tus enseñanzas. Y tu sacrificio. Recuerda. La persistencia. Abre el camino. Lo conseguimos. Mira quién tengo aquí, amigos ya. Genial. ¿Crees que eres rival para mí? Es que sí. No. Lo has sellado tu destino. Vale. Bien. Por aquí hay algo. No deberíamos estar aquí Esto está maldito No tengas miedo Tenemos un trato Me prometiste enseñarme tu magia Joder Hicieron un trato Las guardianas de la noche Con el Con el Jedi este que está aquí En el planeta Y él las traicionó Supongo que las mató a todas Hola mira La cagaste Buah Buah ¿Has decidido volver? Vale Pero insensato Puede Merrim, ¿verdad? Soy Cal Kestis Lo que te dijeron sobre los Jedi no es cierto Eso dices tú Cal Malicos también decía mucho Tarón Malicos sería de mi orden en el pasado Pero lo que es ahora No lo sé Solo sé que una espada láser no te convierte en un Jedi ¿Y qué lo hace? Éramos pacificadores Traicionados por nuestros protegidos Cazados por el Imperio Yo Tal vez yo sea el último que queda Solo era una niña cuando atacaron Un guerrero con blindaje llevaba esto Descendió sobre nosotros Y masacró a mi gente A mis hermanas Hasta que solo quedé yo Con los muertos Luego vino Malicos Y me prometió venganza Si a cambio compartía nuestros secretos con él Sé que se siente al perderlo todo Y Malicos se equivocó al usarlo contra ti No tenemos que ser enemigos Te hará falta Allá va otra vez Te estaré observando Vámonos de aquí Venga Parece que tenemos Combate Puedes volverte No puedo Hay vidas en juego ¿Las de quiénes? De inocentes Niños sensibles a la fuerza que serán cazados Y asesinados Como nosotras Hostia Son el sol Son cefos Nunca he sido de los que rehúsan Perseguir el conocimiento Bueno Que viene ¿No? Calcrestis Malicos Bienvenido a casa ¿Vienes a entrenar? ¿Qué hay en estas ruinas que valga tanto como para arriesgarse a morir? Te preguntaría lo mismo Hay mucho poder Más de lo que los Jedi comprenden Y que yo controlo Podría ofrecerte lo mismo No lo entiendes No me interesa el poder Quiero restaurar la orden ¿Restaurar la orden Jedi? Oh pobre necio ¡Se acabó! La orden cayó antes de la purga Ahogada en tradiciones Aturdida por glorias pasadas Cegada por guerras sin fin Puede Pero nunca se acaba Malicos Es la oportunidad de reconstruirla Aprender de nuestros errores Aprender Los Jedi no tienen futuro Es que no lo ves Hay que crear algo nuevo Tú y yo Construiremos algo distinto Algo mejor No Entonces Dathom Será tu tumba Bueno Eres un Jedi Inepto Solo los cobardes Huye ¡Vamos! ¡Eres un desgraciado! No eres lo bastante poderoso Esquivar no te salvará Inténtalo de nuevo ¡Mega! 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 ¡Mierda! ¡Es totalmente inútil! ¡Has tenido suerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Has sobrevivido a cosas peor! ¡Vamos! 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 Joder, sí me las arreglaré pasando de ellos. Vale, pero antes descansaremos. Supongo que estar lleno de enemigos otra vez. Ahora nos piramos. ¿Qué quieres decir con eso? Que voy con vosotros. Sir, Chris, ella es Merrim. ¿Qué? Es una bruja, ¿no? Hermana de la noche. No hay nada que temer. No habría encontrado el Astrium sin su ayuda. Luchamos contra málicos. Confío en ella. Y nosotros en ti. Pero tú te lo tendrás que ganar. Vale, bien. Toma asiento. ¿Y dónde tenemos que ir ahora ya? Bueno, claro, tenemos el Astrium. Tenemos que volver a Bogano, ¿no? El planeta donde empezamos. Que era donde estaba la gran tumba EFO. Donde estaba el Holocron. La nueva aliada. Vámonos. Claro, en Bogano, ¿ves? Tenemos un 91 explorado. Un 78. Un 87 y un 90. O sea que... Realmente, muy bien. Vamos a Bogano. Es la que menos. Es de donde empezamos. Pero ahora, además, con todas las habilidades que tenemos, podremos seguramente encontrar cosas que no podíamos antes. Exploramos muchos planetas. Tumbas y templos relacionados con los Tepo y los Jedi. Yo tenía un límite. Pero él no tenía ninguno. El pobre viejo loco se quedó solo. Siempre estaba solo. Incluso cuando estaba con él. Se preocupaba más por su trabajo y por el futuro que por otra cosa. No tenía tiempo. Siempre estaba de un lado para otro. Bogano fue el primer rugán en el que pareció asentarse. Aunque no por mucho tiempo. Vale. Vale, chaval. Siéntate. Hemos llegado. Para Bogano. Hostia, mira. ¿Funcionará? Le funcionaba a Córdoba. Harás que funcione. Es verdad. Eh, hola. ¿Tenéis hambre? Estaba pensando en hacer unos filetes de escab. Perdón, ¿interrumpo? No, capitán. Y no habríamos llegado tan lejos sin ti. Ah, vale. Claro que sí. Gracias. Espero que vayas y encuentres el holocoso ese. El holocoso. ¿Seguro que debes ir a buscarlos? ¿A qué te refieres? A los niños de esa lista. Si los sacas de su hogar para entrenarlos como Jedi, ¿no los perseguirán como a ti? La lista no puede caer en manos del Imperio. Nos ayudará a acabar con ellos. Es una pregunta, ¿eh? Eh, cambio de planes. Estamos llegando. Ah, Gris. Sí. El mío poco hecho. Está acojonado, ¿eh? Con ella. Oído cocina. Venga, va. Vale. Bogano. Aquí empezó nuestra aventura después de, bueno, después del tutorial de... Aquí es donde empezó todo. Así que vamos allá. Mira qué bonito. Vale. Antes que nada, como hay zonas que... ¿Tienes un segundo? No, no tengo un segundo. Cállate, tía. Pesada eres. A ver. Aquí había cosas que antes no podía hacer. Pero ahora sí. Esta esfera es igual que las de Cepo. ¿Para qué servirá? Esfera. Te buscaremos un hogar. Ah, tenemos mascotilla. Mira, ahí tenemos uno más en el equipo. Vale, aquí había algo. Entiendo que lo que tengo que hacer es... Que suba. Ah, que ahí te entro. No. Ahora, ahora. Sí, 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 sí. Toma ya. Ah, conseguido. ¿Para qué sirve esto? No lo sé. Coño, que aquí hay una caja. Qué bien. ¿Será estimulantes? Pues tengo otro. Qué bueno. Pensaba que no podía ponerme más, ¿eh? Toma ya. ¿Ves? Ahora la tengo al máximo, ¿eh? Ah, no ha aumentado. No quiere decir que no haya más. Quiere decir que... He pillado otro, otro. Vale, aquí tenemos que ir, ¿eh? O sea, que ahora cuidado porque... Si no me equivoco. El imperio ahora tiene aquí cosita ya, ¿eh? Vale, bien. Vamos a inspeccionar zonas que ahora yo creo que puedo ir, que antes no se podía. Ahí. Bien. Bien. Mira, pues aquí había algo. ¿Eh? ¿Qué es esto? Vale. Bien. Estupendo. Mira, una semilla. Será una buena incorporación al terrario. Vale. 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 muérete, cerda. Vamos a subir. Hay un punto de guardado. Venga, a ver qué pasa ahora. ¿Encontraré a alguien aquí también? ¿Algún enemigo? Increíble. La cámara en sí es como un holocrón gigante. ¿Hay algo en esa pared? Sí, investiguemos. Nos cefo, ¿eh? La sabiduría y los logros tecnológicos no nos salvarán de la extinción. Los dogmas nos cegaron del camino del equilibrio y al final nuestro orgullo nos corrompió. Cuanto más control anhelados, más caíamos en la ruina. Guío a lo que queda de mi pueblo a lo desconocido con la... esperanza de hallar por fin la paz. Les enseñaré los caminos de la fuerza. Empezaremos con preparación física. ¿Qué es la fuerza? Está viendo lo que pasará con el holocrón, ¿no? Contra los Jedi escondidos. Es el Imperio! Vale, es como que está viendo lo que puede pasar, ¿no? Cuando... Y abre el atrium, ¿no? Con la información Capturad a los niños, matad al resto ¡Son rápidos, disparad! Seguid buscando, no estará muy lejos Objetivo a la vista Ayúdame, maestro Kestis En marcha Dispersaos, habrá más Sí, señor No puedes esconderte ¡Te tengo! Cal Kestis Ríndete Quizá perdonemos a los más jóvenes Eso es De rodillas Joder Mira que los tienen encarcelados, ¿no? Aquí es donde hacen las torturas, ¿eh? Los jedis Que convertían en inquisidores Nos hemos convertido en inquisidores, ¿no? Esto es lo que decía, ¿no? Que en un momento teníamos que enfrentarnos al lado oscuro Y ese es el momento Que queremos ser, ¿no? Vale Ya hemos elegido, ¿no? Parece Hostia Has tenido razón en algo Por una vez Y yo que pensaba que tu mayor virtud Era tu terca insistencia En ir tropezando De una debacle a otra Hiciste mal al no matarme en braca, entonces No fue piedad Aposté un padawán insignificante Contra un premio Que me ganará el favor del emperador ¿Crees que voy a dejar que te vayas con el holocrón? Claro que no Tenemos nuestro orgullo Pero el tuyo ha costado la vida De todos los niños sensibles A la fuerza de esa lista Igual que la tuya Como has dicho, Trila Soy insistente Otra vez ¿Sigues corriendo? No ha sido nada ¿Si no te ha entrenado? ¿Si no te ha entrenado? ¡Suscríbete al canal! ¿Sigues corriendo? ¡Venga, va! Yo creo que lo mejor es ir parándola cuando pueda. ¿Ves aquí? No es tan rápida realmente. ¿Ves aquí es cuando le puedo dar? ¡Pam! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué grande eso, eh! ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué? ¡Mierda! ¡Cuidado con eso! ¡Ha sufrido bastante! ¡Hostia! ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo podemos ver recuerdos? Ahora vemos los recuerdos de ella. Ahora vemos los recuerdos de ella. ¿Eh? Realmente. ¡Guau, tío! ¡Mírala! ¡Pobre! ¡Tenían ahí! ¡La torturaron! ¡Hasta cometerla en inquisidora! ¿Qué es eso? ¡También es comprensible, ¿no? ¡Que cabreada! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! Vale Bueno, bueno, bueno Ahora estamos armadísimos Nace una inquisidora Vamos a devolver, ¿eh? Claro, se ha llevado el locro Así que ahora Descansamos Y vamos a la nave Lo que pasa es que ahora Mira, mira, mira todo lo que hay ahí No sé si vale la pena Pelear o largarnos Mierda que está el otro día Un soldado ha venido Vámonos Toma por saco, tío Bien Oh, bien Nos vamos Sir Sir He visto lo que pasó Entre Trilla y tú Por lo que pasasteis las dos Lo siento mucho He sido algo grande, estúpido Nunca entenderé lo que habéis padecido Tiene un holocron No sé a dónde se lo lleva Soy la responsable De la senda que Trilla eligió Y lo que haga ahora Será el precio De todos mis errores Los errores Son del pasado Y de lo que somos responsables Lo que hagamos ahora Ahora es lo importante Me lo enseñaste tú, Sir Tienes razón Y sé a dónde se lo lleva Hay una fortaleza Allí llevan a los Jedi Donde están los inquisidores Es un lugar de torturas El lugar del que escapé Nunca pensé que volvería allí Pero no irás sola Un amigo irá contigo Bueno No Un Jedi irá conmigo Toma De rodillas Aún no era Jedi Claro, era Padawan Pues su maestro Realmente nunca lo nombran Jedi Toma ya Un momentazo Pues nada Nos acaban de nombrar Jedi Y así que pues Lo vamos a dejar aquí Nos vamos a la fortaleza De los inquisidores En busca del logrón Y esto ya tiene pinta de final Así que nada Veremos si el próximo episodio Es el último Y nos vemos muy pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!